El cura salió al entrar diciendo que maravilla, el cura salió al entrar, se detiene en la capilla, una carreta en flor. A las once del reloj entran los novios del brazo, se le llenaron de arroz, el sombrero y los zapatos, se le llenaron de arroz, entran los novios del brazo, a las once del reloj. Los amores del sacristán son dulces como la miel, los amores del sacristán son dulces como la miel, amor que no se desea no puedo vida vivir con él, amor que no se desea no puedo vida vivir con él, porque me gusta el sacristán, toca la campanilla, tilin-tin-tin-tin-tin-tin-tan, toca la campanilla, tilin-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tan. Una reata estaba enferma, sin poder disimular, una reata estaba enferma, sin poder disimular, quería que la extranjera, al nombrado sacristán, quería que la extranjera, al nombrado sacristán, porque me gusta el sacristán, toca la campanilla, Toco la compañía El anillo que te diera Fue mi fatal perdición El anillo que te diera Fue mi fatal perdición No merecías la prenda Ni mucho menos mi amor No merecías la prenda Ni mucho menos mi amor Tíralo al río porque se va Como una piedra en la oscuridad El otro punto ha de encontrar Negro refugio para llorar Como si fuera cualquiera Tú me jugaste traición Como si fuera cualquiera Tú me jugaste traición ¿Por qué pensaste que mi alma No conocía el dolor? ¿Por qué pensaste que mi alma No conocía el dolor? Tíralo al río porque se va Como una piedra en la oscuridad El otro punto ha de encontrar Negro refugio para llorar Y no conocía el dolor Era ven 25 cirírus Y no conocía el dolor Tíralo al río pero noู้ Fue mi fatal Sino de la court La vida del tempo con los ojos de la paz La vida suspira a bombarde y viaja a luz La vida suspira a bombarde y viaja a luz La vida llena el sol y la desiguiar La vida cuando te celebrará a luz La vida del tempo con los ojos de la paz Suspiro que llevaba y se sentía en dos Porque dejó en su tierra que la mía muere en dos Suspiro que llevaba y se sentía en dos Deja en su tierra y sí, y fue navegante Dentro de un gran mercante, esa vale mejor André fue navegante, y fue navegante ¡Gracias!